No Mi nombre de usuario, el de siempre, el de costumbre, el de toda la vida Mi contraseña, la venta y única que me sé Solo encuentro el reflejo de un espejo confundido Sin rumbo navegando otra vez Vamos a ver si me dieron un like o dos o cincuenta y tres Quizás hoy me taggearon, etiquetaron, en la promoción no sé qué Solo es más que lo mismo, mucho de nada Con treinta segundos de interés Tengo veintisiete eventos Hay veintisiete eventos en otros continentes Videos, tengo videos Videos alarmantes, incompetentes, presidente Ya tengo cuatro mil Cuatro mil amigos Y no conozco a nadie Y una solicitud ¿Quién será? ¿Será que eres tú? Reencuentro En tan solo cuatro líneas Sonreímos en silencio Conectamos como nunca Y ha pasado tanto tiempo ¡Qué maravilla! Tenemos tantos recuerdos Presiento Que todita nuestra historia se resume en un momento Que no importa donde estemos, ahí están los sentimientos Y ahora siento el temor De un posible encuentro Al favor Vamos a calmarnos Al favor ¿Qué qué? Que el estatus es tan complicado Y se puede poner peor Al favor Vamos a calmarnos Al favor Mejor es mejor Mejor metemos los frenos Le damos suave Y cuidamos de nuestro amor Al favor De nuestro amor Pero que mira Pero que mira Que no se dice por favor ¿Cómo? Se dice Al favor Al favor Vamos a calmar Al favor Que nos gusta todo este brete Vamos a cogerla suave Dale con calmita mami Bájale Al favor Vamos a calmar Al favor Yo sé que Queremos buscarnos Vamos a calmarnos No, 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 no Al favor No se ponen unos ganos Vamos a calmar Al favor Y como dice Por millones de razones Cada quien va por su lado Ya estaríamos mejor Sin estatus complicado So, 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 caballos So, 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 caballos Con cuidado Ningún, ningún Que letra no está complicada Si tú me escribes que Y yo te escribo que Depende escribir De la que se va a formar Con cuidado Ningún, ningún Que letra no está complicada Entonces ahora te digo Dale tú tranquila Que no creo que esto pueda trabajar Con cuidado Ningún, ningún Que letra no está complicada Cuidado, cuidado Cuidado tú ve Ten mucho cuidado A quien le escribes por internet Vamos a calmar No al favor Que la cosa no se te vaya a complicar Vamos a calmar No al favor Vamos a calmar No al favor Dale suave Dale suave Vamos a calmar No al favor Dale suave Dale suave Dale suave Dale suave Dale suave